Todos, tú te mueras, por favor. A la vez. A la vez. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Estoy feliz, feliz, estoy de regreso. Gracias por abrirme sus puertas otra vez. Y estoy emocionada por mi disco, el sencillo de Como la harían los 6 años. Estoy yendo súper bien, gracias a toda la gente. Y estoy pues llena de trabajo. Ahora sí que ya me tengo que ir porque tengo otra casa que ir en vivo. Pero muchas, muchas gracias. ¿Por qué no te ha valido la pena esos sacrificios que has tenido que hacer desde el inicio de la carrera? Te ha valido la pena definitivamente porque el escenario que te gusta es lo máximo. Yo me tengo que ir. ¿Trabajarás con tu papá en algún momento? Sí, en Las Vegas. En Las Vegas cantando con él para que no se lo pierdan. Y ahí nos vemos. En Sacramento también voy a estar cantando yo solita. Para vernos ahí también en Sacramento. Un beso. Muchísimo cantar con alguien de tu familia. Sí, claro. Muchísimas gracias. Oye tu nena, ¿cómo está? Perfecto, ya va a cumplirte ese año. Nos vemos. Gracias Cami.